¡No! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡La lié! ¡La lié muchísimo! ¡La lié muchísimo! Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV. En el vídeo de hoy tengo que contaros muchas cosas, así que vamos poco a poco. Lo primero de todo es que ya estamos llegando al fin de la serie titulada ¿Sabías qué? Esa serie de short que estamos subiendo contándoos cosas curiosas y datos interesantes sobre los animales del Zoba. Bien, se está acabando, pero no montéis un drama porque tengo preparada otra serie mucho mejor. Bueno, no sé si mucho mejor, pero yo creo que a mí me gusta un poquito más y creo que a vosotros y a vosotras os va a encantar. Así que, gente, vamos a ir a full con estos últimos capítulos de ¿Sabías qué? Para empezar dentro de dos semanas, yo creo más o menos, una nueva serie de shorts con cositas también de Zoba que os va a gustar un montón. Lo segundo, felicidades por la persona que se llevó las 2000 gemas del sorteo, del último sorteo de Barzo. Y como ya sabéis, ya estamos en abril, así que vuelven los sorteos muy atentos y atentas porque seguiremos haciendo sorteos en los vídeos. Y ya sabéis que hay que prestar mucha atención, así que al oro. Bien, otra cosa, yo es que vengo hoy contándoos información. Otra cosa súper interesante y que me gustaría que pasara es que tengo otra idea de shorts o de vídeo, todo depende, que me gustaría hacer. Pero claro, para eso necesito vuestra ayuda. Y es que me encantaría que me mandárais vuestros gameplays de Zoba. Mejores momentos, peores momentos, cosas épicas, lo que sea. Y así poder hacer shorts. Y si tenemos muchos, poder hacer vídeo reacciones de vuestras partidas. Creo que es algo que siempre intenté y que, aunque no se me da muy bien lo de vídeo reaccionar, me apetece un montón. Y últimamente estáis siendo bastante on fire en el canal de Discord, preguntando cómo se hace X cosa, jugando en equipo y demás. Y me gustaría mucho, por favor, gentes, que si grabáis alguna partida, me la mandéis al canal y así podemos hacer. Pues en principio shorts y cuando tengamos muchos, podemos hacer una vídeo reacción con vuestros gameplays. Así que ya sabéis, si queréis mandarme vuestros gameplays, tenéis varias opciones. Y os podéis mandármelo directamente a un mensaje privado de Discord o también en el correo electrónico brawlestvshow.gmail.com. Vale. Y así hacemos que esta comunidad sea aún, aparte de más grande, porque espero que mucha gente me mande, hacemos que todos y todas participéis en el canal, que es a mí lo que más me gusta. Bien, dicho esto, yo creo que no me quedan más cosas para contaros así de primeras. Y vamos al meollo del vídeo de hoy, que ya os digo yo que, en fin, vamos a ver. Resulta que el otro día, gentes, salió la skin de Shelly de chocolate, ¿no? Esta tortuguita de chocolate tan rica que hubo varios comentarios que me preguntó quién le habrá pegado el mordisco. Sinceramente, si me lo preguntáis a mí, os diría que se lo he pegado yo, porque vamos, me gusta el chocolate y yo podría pegarle un bocado así fácilmente. Pero, no sé yo, a qué personaje de los que están en el zoo le gusta más el chocolate. Yo no estoy en el zoo, pero a mí me gusta un montón. Deja un mensaje si crees qué personaje, o sea, imaginar qué personaje le podría haber pegado un bocado. A ver, yo creo que Finn, pero Finn no sé yo si le gusta tanto el chocolate. Yo pondría a otro personaje, pero bueno. Bueno, y ahora llega la cuestión del vídeo de hoy. Alguna gente me ha preguntado, ¿por qué no te gusta Shelly? Bien, gentes, pues en el vídeo de hoy lo que vais a ver va a ser el verdadero motivo por el que no juego con Shelly. Así que vamos a empezar. Bien, tenemos a Shelly de nivel 15. Creo que la puedo subir al 16 gratis porque ya tengo todo mejorado, efectivamente. Así que venga, lo vamos a hacer. Nivel 16 solo lo vamos a subir. No me apetece gastarme tanto dinero en eso de la velocidad en tierra. Ya es lenta la tortuga, tampoco vamos a forzarla en velocidad. Bien, nivel 16 no voy a seguir gastando. ¡Ostras! Podría subirlo al 17. Buah, esto me acaba de pillar de sorpresa por completo. Muy bien, en el vídeo en el que os voy a decir por qué no juego con Shelly, el verdadero motivo, realmente lo voy a subir al 17. Bueno, pudiera ser. 700.000, uff, y hay algo que puedo evitar. Venga, va. 700.000, ¿eh? Con Shelly, que no me gusta. Y que no sé jugar con ella, ya veréis el motivo. Venga, va pa' allá. Nivel 17. No me lo creo, gentes. Y me acaba de tocar bata médica, de verdad. Ojito, ojito. Vale, lo vamos a dejar ahí. Vale, no vamos a forzar más la máquina. No puedo subir al 18. Está en el nivel 17. Primera noticia que tengo, qué locura. En objetos. Tenía equipado gomitas de vitamina porque la teníamos, pero yo creo que no es un objeto tan útil para Shelly, así que me lo voy a cambiar. Y me voy a poner, no sé, estoy viendo muchas Shelly con tanque de helio, la verdad, y es muy molesto. Pero, no sé si me voy a poner, de momento, zapatos de la jungla. Zapatos de la jungla, sandanas sangradas, dientes de vampiro y golpe de adrenalina. Voy a ir con eso. Y ahora tenemos cositas para mejorar en arma. Bueno, pues le vamos a dar alcance aquí en la lanza. En el arco le vamos a dar a alcance y reducción de tiempo. Y en escopeta le vamos a dar a reducción de tiempo. Bien. Y ahora, obviamente, nos vamos a ir a jugar unas partidas con esta skin Shelly de chocolate que nos ha gustado. Bien. El verdadero motivo por el que yo no he jugado con este personaje lo veréis a continuación. Así que prestar mucha, mucha atención. Vamos a ello. Bueno, gentes, nos vamos allá con Shelly. Y os voy a contar el verdadero motivo por el que no juego con este personaje, a pesar de tenerlo ahora mismo a nivel 16. Primero voy a unas partiditas en solo. Y después, gentes, vamos unas partiditas en squad, yo creo, porque... Porque si no, esto va a ser una desgracia. Mira, gentes, el verdadero motivo por el que no uso a Shelly es porque se me da absolutamente mal. O sea, no hay nada que se me dé bien con este personaje. No me gusta mucho la elección de sus armas. Me parece bastante catastrófico. Y lo que más, lo que más, lo que más me desespera de Shelly es que se pare con Arco. O sea, odio los personajes que tienen esto. Que no puedas ir caminando mientras que apuntas. A mí me desespera. Y es lo que peor llevo con Shelly. A ver, ¿todo es negativo en este personaje? No, porque si no sería el peor personaje de la historia. Y tampoco lo es. Creo que hay otros mucho peores. Desde luego que sí. Pero, 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 pero... Cosa buena, perdón. Vamos con la cosa buena. Bueno, yo sigo aquí batiéndome con estos. Cosa buena. Pues, tiene de cosa buena que la lanza tiene una radio loquísimo. Y eso está muy, muy guay. Eso me mola, me mola mucho que su radio sea tan grande. Pero, pero, pero... O sea, su radio, perdón, su, sí, su distancia. Pero, ya digo, que yo esté caminando, quiere apuntar y se me pare así. A mí me desespera. Claro, tiene una potencia de tiro. Es, es infinito el tiro. Mira tú hasta dónde llega. O sea, ¿cuántos metros son estos? Muchísimos. Entonces, eso es algo que tiene bueno. Entonces, por eso no es para mí el peor personaje. Pero, desde luego, que sin lugar a dudas, el temita este de que se pare, a mí me desespera muchísimo. También hay que decir que la lanza, a pesar, mira, tengo la lanza de oro y no tiene tanto rango. O sea, podía aumentar un poquito el rango de avance a Shelly. Ya que su escopeta, bueno, su escopeta... Vale, no voy a decir nada de la escopeta. Será algo bueno que tiene. No voy a decir nada de la escopeta. Pero bueno, a ver, cosas que también me gustan de Shelly. Es, ahora mismo, su instinto primario me parece muy bueno. Es similar al de Betsy. A mí me parece muy guay. Pero, solo jugar con un personaje porque me guste su instinto primario y su pasiva, va a ser que no. Porque ya digo, uy, qué bien. Un duque. Ah, mira, ya hay un duque y alguien con un barril. Que no sé dónde se acaba de meter. Ahí está, vale. Ahí está el duque. Ve a alguien con un barril. Mira, ¡pah! Vale, ahí le he dado. Vale, vale. Ahí le he dado. Y me ha hecho incluso hasta gracia. ¡Pah! Venga, vale. Voy a coger el bote. Voy a salirme por aquí. Te has quedado con las ganas, duque. Bueno, la verdad no me ha motivo porque no juego con Shelly. Es efectivamente porque no me gusta este personaje. Creo que... Bueno, un momento. En la partida de ahora tengo que reconocer que tampoco es que lo haya hecho tan, tan mal. Pero hay partidas que son un verdadero desastre. Os lo juro. O sea, partidas no grabadas que son un verdadero desastre. Así que, gente, no es un personaje que me guste. Me ha gustado mucho esta nueva skin. Sí, sí, sí. Me hace mucha gracia. Me parece que está muy bien conseguida. Pero la verdad es que... Ojito. O sea... Jun jugando con Shelly. Bastante desastroso. Ahora lo malo es que no sé dónde está el duque. Y... Voy a... Voy a liarla. Bueno, medio liada. ¡Pah! ¡Pah! Ahí va. Eh... ¡Piribiribiribirí! ¡Jejeje! Ya no sé qué hacer. O sea, mal no, fatal. Yepa, yepa A ver A ver, a ver Es que obviamente me va a ganar, eh Que no tengo ya Botis Y el sí Vamos, vamos Aguanta ahí, Jun, aguanta Vale Uy, uy, uy Lo he intentado, eh, lo he intentado Pero no, no, que no había más que hacer Vamos a jugar otra partida en solo Para que veáis A ver, gente, yo tengo que reconocer que me gusta muchísimo Ser sincera Y entonces, si realmente no se me da bien un personaje No voy a intentar hacer maravillas con él Ni deciros, eh, ah, no, pues es muy bueno Se me da muy bien, o lo que sea Porque, ya di Buah, eh, es tan kill Ni sé cómo Pues vale Eh, ya digo, eh, hay gente Es que esto Zoba es muy relativo Porque yo puedo decir que a mí no me gusta este personaje Y después hay gente que juega muy bien Entonces, que yo diga Que a mí no me gusta Que no se me da bien Eh, lo digo Pues desde mi punto de vista Porque aquí cada uno Tenemos el nuestro Entonces, no es para nada En plan, ay, como ¿A dónde viene esta Jade? ¿A dónde va? Ah, vale, por ahí Vale No es para nada Algo que yo diga Buah, es que Ah, Jung ha dicho que es un mal personaje Y lo es Eh, para nada Vale, gentes Yo digo que es un mal personaje Porque a mí no me gusta Pero vamos Que no digo yo que Uh, ves No digo yo que en sus momentos No sea No sea bueno Y ya digo Que a mí no me guste No implica nada No implica que sea un mal personaje Yo digo Es mal personaje porque a mí no me gusta Pero no tiene por qué serlo realmente Vale, gentes Así que No quiero enfados No quiero Ay, es que Jung dijo que es Un mal personaje Y entonces Y entonces nada Para mí es un mal personaje Porque Se me da fatal Aunque Aunque En estas partidas de ahora Curiosamente No se me está dando tan mal También he de decir Que el emparejamiento Mmm, está dejando un poquito Que desear Daros cuenta que acabo de subir A nivel 17 Y lo tengo a mil copas Porque no es un personaje Que me guste Y acaba de ser un poco loco Lo de subirlo al nivel 17 Ni yo me esperaba En el vídeo de hoy Que pasara eso Eh, ya os lo puedo adelantar Así que Esto ha sido un poco Crazy Bueno Hay un Schippy por ahí Nivel 16 también Los otros ya niveles 12 15 Bueno Pero ya te digo Que siendo yo Con Shelly Eh, podía haber sido Mucho peor Buah, chaval Buah, chaval Ni le he dado Es que a punto fatal O sea Vosotros me habéis pedido Que juegue con personajes Que no suelo jugar habitualmente Y aquí estoy Poniéndole el empeño máximo A los vídeos que juego Con personajes como En este caso Shelly ¿Vale? Que ha sido Eh, de lo más Catastrófico Pero Bueno Catastrófico Me creía yo Porque la verdad que Las partidas en sí No están siendo Tampoco Tan terribles O sea No considero yo Que esté jugando Tan, tan mal O sea Que bueno Uy Buah, buah, buah Madito Bueno, bueno, bueno Bueno Ahora sí que estoy jugando mal Ahora sí que estoy jugando mal Uf Ahora sí Ahora sí Bueno Ahí recupero un poquito de vida Uf ¿Dónde está la? O sea Cinco quedamos Y no sé dónde están Estarán por ahí La voy a liar ahora Ya no tengo botis Che, che, che Y son todos niveles altísimos Y campeando Ese es chipi Pa' flipar Uh, uh Venga Recupero un poquito de vida Oh, por favor Que desastre Eh Eh Que no me disparen Que no me disparen Uh Vale, venga Esa Jun Cúrate, cúrate, cúrate Que la lío La lío La lío La lío La lío Uh Uy, 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 uy No Oh, qué pena Qué pena Qué pena La líé La líé muchísimo La líé muchísimo Bueno, venga Ahora vamos a jugar Unas partiditas En squad Venga, vamos por allá Con otra partidita Gente, ahora En squad ¿Sabéis lo que me pasa Cuando juego con personajes Que Que no me Que no me gustan? Es una Una, que me pongo súper nerviosa Tensa y todo eso Y dos Es en plan Quiero hacerlo Sobre todo porque quiero hacerlo bien Y sé que no O sea Es intentar Esforzarse al maxi Por hacer algo bien Sabiendo que no va a ser factible Quiero decir que Que mis habilidades son bastante Nulas Y entonces pues No veo yo Un Un gran O sea A pesar de que yo le pongo empeño Y fuerza No veo yo un gran Un gran apoyo ¿Sabéis? Entonces pues bueno Yo ya digo que Que lo intento Y por eso Me pongo mucho más Intensa en las En las partidas Perdona Brawles TV Depredador principal De verdad Acaba de pasar eso De verdad Acaba de pasar eso No me lo creo No me lo creo Pa Ojito Uy Uy Cuidado Cuidado que a ver si ahora Gracias a jugar con personajes Que no me gustan Voy a ir mejorando con ellos Uf Que loco Que loco Ahí hay Alguien por ahí Vale Vamos a intentar salvar Me he puesto la concha Me he puesto Ah gracias Por ahí hay un Betsy Vale Gracias Esa ya era curando Vale Esa Iris fuera Bueno El equipo me está gustando Me está gustando Jugar Uy A ver A ver Esta Betsy A ver Bueno Ese nivel 6 Pues bueno Lo voy a dejar de momento Voy a intentar ir por la Betsy Pero claro Mira Pa Le di Le di Dios mío Es que me ilusiono tanto Bueno Vale Lo siento Me ilusiono tanto Cuando golpeo Desde lejos Que es que es Maravilla O sea Es como una energía Brutal Que dices Tu toma He acertado Porque como Nunca suelo hacerlo Cuando lo hago Es que Es que Es maravilloso Yo A la gente Que La gente que se le da bien Los personajes de lejos Tiene que ser Un auténtico disfrute De estar pensando Todo el rato Buah Conseguí darle Tiene que ser Una Tiene que ser Maravilloso Yo Es que a mi Es lo que me pasa Cuando yo acierto Con un disparo de lejos Es en plan Buah Buah Pero que buena eres Y para nada Porque ya repito Que se me da fatal Y no es No me gustan Estos personajes De lejos Para nada Vale Gente No puedo evitarlo Tengo que toser Ay perdón Ay si no Afojada A ver Nos quedan Dos Y Uno Ahora Y Hemos ganado una partida Con Shelly en Squad Tengo siete kills De verdad Esto si no lo grabo No se lo cree nadie Os lo juro que no Os lo juro que no se lo cree nadie Jun con 17 nivel De Shelly Y haciendo Siete kills Perdona Pero Pero nadie se lo cree Nadie se lo cree A ver No recuerdo que niveles Estaban los Los bots O sea los bots Buah Se me acaba de ir la perola No se que niveles Estaban los rivales Todo hay que decirlo Pero vamos Siete kills Y hubo un momento En la partida En que ponía Ya lo siento Pero es lo que hay Solo quedas tu Así que Bueno Pues he hecho Ocho kills Yo que quieres que le haga Lo siento Lo siento Nix Lo siento Ojito Pues ocho kills Que nos llevamos Vamos a por otra Que me he quedado Con ganas De seguir De otra victoria Con Shelly De chocolate Venga otra Uy 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 Salimos al lado de team Pa variar Así Muy bien Bueno Vale Ay 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 Pa Me voy a poner así Pa que si me quiere dar alguien Pa 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 Ojito Pa Venga Venga Vale Uno bajado Me van a matar Me van a matar Ah Bueno he mato otro Ojoy 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 Pa Buah Cada vez que ve a alguien con el... Con el... Con la lanza, chavales, chavales, voy a hacer ¡Pah! Porque está siendo una auténtica locura Ni yo me lo estoy creyendo Ni yo me lo estoy creyendo ¡Pah! ¡Uhú! Ese... Ese... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno La Pepper, que se quiere hacer la interesante ahora La Pepper, que se quiere hacer la interesante Bueno, 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 bueno ¡Remate de Jung aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yepa! Que me vengo por aquí A coger el bote ¡Uhú! No sé dónde está el equipo ¡Toma, Jeroma! ¡Uhú! Que me están dando de lejos No pasa nada, voy a ver si me acerco Vale ¡Ojo! ¡Bravo Stevie, depredadora principal! ¿Cómo lo veis? ¿Locos? ¿Locas? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo redondísimo A ver, a ver ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Uhú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Creo que solo quedamos dos del equipo ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Flipaos? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Que os reviento con mi super Shelly ¡Uh! Venga, venga, venga ¡Ojito, eh! ¡Pah! ¡Wow! De verdad Ahora en esta partida Yo estoy on fire, eh De verdad Que estoy On fire Bueno, nivel 5 También te digo, eh Bueno, vale Nico Sé que eres muy fuerte Pero lo siento No, en este caso No vas a poder conmigo ¡Oh! Se acaba de quedar Con las ganas De todo Esa Rabi ¡Uh! Madre mía Por favor 5 kills Redondísimas Cuidado 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 Ahí vas ¡Pum! ¡Buah! En squad Me están dando Mucha fuerza Me está dando Mucha fuerza Esta Shelly Me está dando Muchísima fuerza Vente, vente, vente ¡Oh! Por favor Por favor Bueno, estamos reventando Con el Zac Aquí Cosa fina Cosa fina Estamos reventando Eh... ¡Pah! Ole, ole Yunga Bueno, bueno, bueno 6 kills Por favor No se lo cree nadie Menos mal Menos mal De verdad Que estoy grabando Las partidas No os lo hubieseis Imaginado Si no llego a sacar Un pantallazo De esto La peña aquí No se lo cree O sea Diciéndoos Que este es el vídeo Este es el motivo Verdadero motivo Por el cual No juego con Shelly Y realmente estoy Reventando el zoológico Que flipas O sea Flipo, eh Flipo Y... Uy Ahí se escapó Vamos a ganar Nosotros dos Perdón Yo dejo aquí el vídeo Dejo aquí el vídeo Las partidas Están siendo Una locura Y este vídeo Redondísimo Este vídeo Redondísimo A ver, a ver, a ver Que se quiere ir por ahí Interesante Lanix Se quiere ir Interesante Hombre Bien lo está haciendo Esto hay que decirlo Pero no se lo queda Ah, vale Ahí está El Nico El Nico Nivel 9 Queriendo hacer algo Cuando tenemos aquí Dos destroyers Mira, Nico Te vas a ir ahora Pa' casa Te vas a ir Ahora Pa' Ojito Buah, buah Eh, MVP Por favor MVP el ZAC Con, bueno Bueno, bueno Empates 6-6 Ojito Eh, creo que me lo Me lo merecía yo Pero bueno Hemos hecho Una partida De lo Bueno, gente Pues la verdad Que estoy flipando Porque esperaba Que las partidas Me saliesen Muchísimo peores Y ya estaba Eh, totalmente Mentalizada De que iba a ser Un poquito desastre Entonces Que la cosa era deciros Por qué No me gustaba Shelly Porque me habíais Preguntado En algún comentario El otro día En el short Que hicimos De cogiendo a Shelly Y haciendo un gameplay Me habíais preguntado Por qué no me gustaba Shelly Bueno, pues el motivo principal Es porque sus armas No me gustan mucho Y odio su arco Disparo Preciso Pero bueno Viendo el vídeo Pero bueno, viendo el vídeo De hoy Ya digo Yo estaba mentalizada Con que me iba a salir fatal Pero bueno Me tenéis que dejar Los comentarios Para animarme Porque no ha salido Tan mal la cosa Hemos hecho unas buenas partidas Y hemos hecho unas buenas kills Así que Y me encantaría también Que dejarais un comentario Para saber Si tú eres De los que te gusta Shelly O de los que no Así que Ya sabes Muchísimas gracias A todos y a todas Por estar ahí Y por haberlo visto Y ya lo sabéis Ya lo sabéis Que si os gusta Zoba Brawlers TV Es tu canal Bien